Muy amados todos en el Señor, la Iglesia nos convoca en este día para iniciar un tiempo litúrgico especial, el del acuarello, que nos invita a revisar nuestra vida, a encontrar que hemos pecado y a recibir el perdón de Dios, fruto de su misericordia infinita, si nos acercamos a Él arrepentidos y con un corazón abierto a la gracia de Dios. Este tiempo de cuaresma es una invitación para todos, a la reflexión, al cambio de vida, a recibir la gracia de Dios de manera especial. En el día de ayer estuvimos todos los sacerdotes de la Diosa, en Capitané, reunidos en el retiro espiritual y en la celebración de este inicio de la cuaresma, para que nosotros, pastores, también vivamos en gracia de Dios y podamos más eficazmente santificar al pueblo que se nos ha cumplido. El Señor nos invita, en la palabra de Dios que hemos escuchado, a que nuestras obras que realizamos para hacer penitencia, ayuno y caridad salgan del corazón. Es decir, que no sea mera apariencia histórica, sino realmente garantizar un encuentro con nuestro Señor Jesucristo que viene a levantarnos de nuestro pecado, que viene a perdonarnos. Es importante, entonces, como primer acto y el más importante de la cuaresma, preparar una buena confesión. Porque viviendo en estado de gracia, Dios está al centro de nuestra vida. Y en gracia de Dios, las decisiones, el afrontar las dificultades y la cruz de cada día, se hace más llevadero. Todas las dificultades, las cruces, lo que nosotros tenemos de dolor, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad, si lo afrontamos sin Dios al centro, se convierte en un estado de mal. vacío, de depresión, de angustia y de sinsentir. Cuando tenemos a Dios en el centro de nuestra vida, la dificultad, el sufrimiento, el dolor, la enfermedad y la misma muerte, son afrontadas desde Dios, desde la cruz del Señor. Y por eso, entonces, se afrontan con más paz, con más serenidad, uniendo todo eso a la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Es por tanto, entonces, que la ceniza que hoy recibiremos en nuestra frente, el ayuno que hacemos, la oración y la caridad, no son realidades mágicas en nuestra vida para ahuyentarnos de la cruz del Señor. No es algo mágico, no es un grito externo. La ceniza y todos los actos de piedad que hacemos en la cuaresma, son manifestaciones de un corazón que se ha arrepentido y que ha dejado entrar a Dios en la propia vida y que vive en la gracia de Dios. Jesús, no es lo mismo vivir en pecado que en gracia. Y todos somos pecadores, pero lo que nos invita, lo que nos invita el Señor es a que no vivamos en situación permanente de pecado, a no perseverar en el pecado. Por eso, frente al pecado, tenemos el recurso del sacramento de la confesión. La mayor penitencia agradable a Dios, porque es abrir el corazón de par en par a la gracia de Dios para recibir su perdón y su misericordia. Y precisamente, en ese estado de gracia, podemos avanzar durante estos cuarenta días para celebrar la paz del Señor, a Jesús resucitado, la luz del mundo que viene a sanar nuestros corazones. En ese tiempo de cuarenta, la iglesia nos pide hacer unos ejercicios especiales para purificarnos de nuestros pecados. El ayuno, que es privarse de algo para sentir que realmente Dios es el que nos da todo. Y ese ayuno, cuando es de algo material, tiene el sentido de compartir en la caridad y en la limón para ayudar a otros que están más pobres que nosotros, que están en más dificultades, que sienten más necesidad. La madurez del cristiano se mide por la caridad que tiene para con los más necesitados. Y por eso, el ayuno y la oración que nos acercan a Dios purificado de nuestros pecados, una vez que Dios en centro, se diluye y se transforma en caridad para con los demás. Esa es la invitación que nos hace la iglesia durante la cuarenta, ayuno, oración y caridad y limón. Pero este año, durante la cuarenta, a partir de hoy, estamos invitados también por la iglesia colombiana y la iglesia universal, a través del mensaje del Papa Francisco, a orar por la vida, a orar y hacer penitencia para defender, proteger y custodiar la vida, aquella desde antes del nacimiento hasta su muerte natural. Avanzan proyectos en la Corte Constitucional y en la Administración colombiana y mundial para legalizar el abono, para legalizar la eutanasia. Y eso lo quieren hacer pocas personas, que son los magistrados, que tienen mucha ciencia humana y tienen muchos títulos académicos, pero seguramente les falta la sabiduría de Dios para saber que toda vida humana es sagrada. Un creyente como nosotros, unas madres como las que se encuentran aquí en este templo y las que nos escuchan, que con sus padres han formado una familia y han entendido que la vida es sagrada y han tenido cinco, seis o más hijos, los que Dios les dio, entienden muy bien las madres que la vida es sagrada. Y que precisamente Dios da bendiciones y gracias a una madre cuando defiende, custodia y protege la vida en el seno materno. Este tiempo de cuaresma será un momento especial también para reflexionar, ahondar, meditar y orar por la vida, a favor de la vida, desde antes del nacimiento hasta su muerte natural. Un anciano, al final de la vida, débil en sus fuerzas físicas y aunque esté enfermo, no es un estorbo, ni para la humanidad, ni para la sociedad. Tenemos que dejar que se apague su vida cuando Dios quiera según su voluntad. Si aún, después de todo, se persiste en que se legalice el aborto, un creyente y un católico tendrá que decir frente a eso las palabras de Pedro cuando le prohibieron por ley predicar la sinagoga. Él dijo, en esto que es el bien para la humanidad hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. En la defensa de la vida, aunque legalicen y proclamen todas las leyes para legalizar algo que es ilícito, que es imorado, un creyente, un cristiano, desde su conciencia tendrá que decir, en esto yo obedezco a Dios antes que a los hombres. Y que hay que obedecer a Dios lo que Él nos dice en su palabra, que la vida es un don de Él que nos regala, que es sagrada y que hay que defenderla, custodiarla y trajerla en todas las etapas de su desarrollo, para gloria de Dios, para salvación nuestra. nosotros estamos aquí porque un día nuestros padres decidieron que nacieramos y por eso hemos gozado en la vida como don de Dios a quien agradecemos esta gracia especial y hoy entonces, agradeciendo la vida, oramos por la vida y con nuestro testimonio, con nuestro sacrificio y con nuestros actos de cuidar en este cuarentena, vamos a implorar al Señor la vida, que podamos ser defensores, protectores y custodios de la vida. Amén.